Música 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 Igorrito, ¿qué pasa? ¿querías filmar el tipo otro? ¿querías que volvamos, no? Otro formato, pero griego Otro formato, más carero en españa no por lo que el primer cliente de eso claro que corrió un dacar no y quería y va a ser la ruta 40 el año pasado que daba algo muy mal preparador esta pincita no va pero tengo que dar bien preparando un carnet un buen dirigente de lo mas malo que vi parate traigo hielo trae hielo dale estas escatimando con el hielo el equipo es el campeon de dacar porque la gente aca estamos enseñando a jalar esto va directamente a portugal esto se va a portugal este formato de fernet olvídate hay fernet pero hay poco hay un supermercado en lisboa el único lugar donde se compra fernet es diferente viste que es diferente a este porque allá igual que en Estados Unidos te venden italiano exactamente yo loco mirando y el chorro cae directo acá cae suave allá el chorro te cae directo como una coca te cae yo solo miraba yo decía venía italiano es que allá es fabricación italiana que cambia con el argentino es un poquito mas agrio el italiano después me probé ahí en la fiesta la primera vez y después en Dakar no se si puede decir Dakar pero en Saudi no puedes tomar si no pasa nada igual no pasa nada en Saudi no puedes tomar esto va todo editado igual se corta la parte no pasa nada y llevamos ahí permanente ¿Saudi que seria? que seria Saudi Saudi Arabia es que no puedes tomar es prohibido ah no sabia es prohibido esto tambien se va a ver en Saudi en Arabia Saudita esto lo vamos a cortar esto no esto no va a salir en Arabia Saudita pero tampoco pueden tomar nadie puede tomar hay muchas cosas que hoy el hijo no vea que el equipo hace el hijo es no ver nada algo como si si no pasa nada no pueden tomar nada igual es una carrera de auto es una carrera de auto no no hacen nada hacen antiófis ni alcoholismia por eso que jamás tomo nada por eso que jamás tomo nada jamás tomo nada jamás todo Sinter Sinter es el mejor Sinter es el mas sano como viene esto esperando los invitados vamos a sacar un poquito de juego vamos a sacar un poquito de juego un poco original todos somos deportistas somos muy fit ah yo no me quedo ahorita somos todos muy fit acá no yo tampoco Juan ya esta retirado por eso pero igual igual soy fit te tengo que ver el cuido esta recién retirado claro retirado como que todavía seguís con el cuerpo entrenado claro es como el Kun que en cualquier momento vuelve esta ahí esta preparado yo vi un Jaquito ahora le voy a subir unas fotos o algo cuando el padre estaba finito no? no esta? dice que todos enseguida sacan panza esta bastante fit bueno buenas noches todo bien? como va? aqui venimos aqui estamos a pasarla bien un rato a pasarla bien un rato? con otros amigos bueno para el lado de hola primero es uno de los invitados yo voy a ser panelistas voy a ser panelistas hola quiero que sepas algo quiero ver una cinta en serio? para el final de la noche ¿el capitán? no cinta de cornete ah si si pero miren que vengo con el agua mineral no lo tenemos como sponsor pero lo vamos a conseguir eh lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir como sponsor pero trajiste una chiquita no porque ya tenemos mas pero sabiamos que iban a tomar mucho hoy como va? hola Walter como anda mi amigo? por algo sera? mi amigo como si supiera todo bien? todo tranquilo? no muy bien muy bien muy bien gente acá no sos presidente como no? no es presidente 24x4 bien saludable ah no una vez si 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 gordito no 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 si inunda nada mas sale agua del piso sale agua del piso este tipo se hace el que no conoce la nus y se crió la nus ahora cuando van al nordel ya se marean si agarraba un poco miren si agarraba un poco miren si agarraba un poco miren si es que es sanicide que es sanicide los gordos este es zapateado ahi en la nus y en la quina de kiosco yo veía agua cuando se inundaba poníamos para que no se inunde la casa poníamos las maderas en la puerta teníamos las guías en la puerta Si donde vivíais en Tucumán sabíamos entrar al agua. Y jugábamos con mis amigos y llevábamos el barquito a ver si llegaban a la casa de mis amigos. Y ahora dice que no conoce la NU. Coman, esto apagó. A todos estos les da vergüenza comer, eh. Sí, Rodi, vení. Acá las amigas me van a servir un tío. Esto no es mi vida. Seis y media, despertador. Siete menos cuarto, menos diez. Salí para la calle Bogotá. Ocho AM. Huguito, le digo, mañana te voy a ver, Huguito. Voy temprano. Venite tipo seis. ¿Cómo tipo seis? No, porque arranca temprano. Digo, Hugo arranca a las cinco, temprano. Entonces me dice, venite a las seis. Digo, Hugo, a las seis ya como siento que es un poquito mucho. Vení en el jardín. Digo, a las ocho llego. Así que a las ocho. Estaba en la calle Bogotá. Ocho y veinte. Llegué, me agarró un poquito de tránsito. Estuve en la calle Bogotá hasta las once. De las once me fui a la calle de Gurruchaga, a la sede de APAT. Y estuvimos trabajando en APAT hasta las siete y media de la tarde. Ah, pará, eso quiero contar. Siete y media de la tarde. Fuente. Vinimos directo para acá. Gordo, hoy me hizo laburar todo el día la mierdita esta. Todo el día laburando, desde las doce hasta las siete. Te puedo decir que acá estaba. No, llegué tarde. Llegué a casa tarde. Compré, fui a comprar chorizo tarde, todo tarde. Llegué a casa y tuve que ponerme a hacer todo. Como no me gusta a mí, porque me gusta tener todo alrededor. Escuchame, va a ser el programa justo el día que tenemos reunión en APAT. Porque no puede ser otro día. Mirá que hay días para hacerlo. No, él lo tiene que hacer el mismo día que tenemos reunión en APAT. Así que estuvimos todo el día en APAT y vinimos por acá. En APAT tengo una bomba. En el próximo bloque se la cuento. ¡Pero no! ¡Los tiempos televisivos! ¡Eso es el conductor! ¡Vamos! ¡Tinelli! Este tipo no tenía que haberse dedicado a eso. A nada, se tiene que dedicar. ¡Sue una mierda! Igual no se dedican a nada. No, puede ser. No, puede ser. No, 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 no. ¡NOOOOO! ¡La eminencia! ¡La eminencia! ¡La eminencia! Ha llegado la eminencia al hogar. Un abrazo por acá. Muy bien. Llegó la eminencia. El papá de la luna. El papá. Amigo. Qué haces. Me siento en un minuto legal. No, yo estaba pegado. Estás impecable. Tengo azúcar en sangre. Luego estoy diabetes. ¿Pero qué querés tomar? Agua. ¿Qué pasa tomando agua? Tomando agua y comiendo... Vos pillás. Tomando agua y comiendo ensalada. No salió una historia buena. Olvidate. La última vez que tengo un fernel es que tengo pillado acá. En serio, boludo. Y ahí... Pon el tema, pon el tema. No, no, contalo, contalo. Pon el tema, pon el tema. Empieza a la club. Carting. ¿Quién corría? El pendejo. ¿Quién es el pendejo? Joaquín, Juan. Joaquín. El único campeón que he conocido. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Parte! ¡Para! 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 Es una mesa de multicampeones. El señor creyó ese campeón con el motor. ¡Para! Fue el de campeón con... No, y aparte fue el de campeón con el motor. No, y aparte fue el de campeón con el motor. Fue el 36 y uno de picado. Mirá qué te pasa. Vamos a decirle algo. Fucu, Fucu. ¿Campión de qué salió, Joaquín? ¿Recién arranca? ¿Qué edad tiene, Juan? De la Mini. De la Mini. ¿Qué edad tienes? 15. Salió campeón a los 14. A los 14. De la Mini. Ok. O sea, ¿Recién está arrancando? Ah, sí. ¿Recién está arrancando? Mucho. Hay que ver si puede llegar a ser la carrera que hizo. Ah, vale. La carrera mía, eh... 40 años inauditos... Me di cuenta que va, que va por los trofeos. El otro día llega. Le digo, parate que te hago los fideos. No, que los trofeos. Pero se sentaron a comer una hora y media el trofeo. Yo te hago los fideos, comé los fideos. Ah, o sea, vamos al trofeo para mostrar al colegio. Y bueno, se fueron una hora y media. Volvieron todos. Cuando lo vi, le dije, Tomás, lleváte los fideos, andá a comer en tu casa. Era a las cinco y media de la tarde. Ah, tampoco lo vas a esperar todo el día. Tienes razón. Ah, sí, papá. Pero escucháme. No, no como en fin de semana. ¿Vos lo ves? ¿Lo ves con mejores cualidades que Juan Pablo? Lo ves más fino, le manejo más. ¿No? No, eso se ve... Le falta un cambio. Se ve que lo querés mucho a Juan. Se ve que lo querés gusta. No es agresivo. Claro. Juan es agresivo. Pero falta mucho, falta mucho. Juan es agresivo con la caja, porque la rompía toda la carrera. No, no digas que se corta bien, puede ser. Aguante, te digo. Un armador de cajas igual que... Analia se lo da ahora porque es Carti. Ni bien le quita a tu papá. ¿Va en fórmula? No. Ya me dijo, se lo corta todo. Se corta todo. Se corta todo. Se corta Juan con el fórmula. ¿Vive el campeón de hoy? ¿Está bien Salud, chicos? El Zulchi. Juan. No, gracias, chicos. Está llegando Manucho, me dijo, estoy yendo. ¿Qué? ¿No te brindas, Manucho, champán? ¿Hm? Aguante. El número uno. Y el sponsor también. El main sponsor, Moon. Moon. En un rato tenemos... No, la botella al litro y medio. Bravo. La botella al litro y medio la termina. ¡Oh! 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 Juan, yo puedo empezar con el champán. ¡Sí! ¡Vos querés bases! A mitad de comida ya arranco con esto. ¿Vos querés bases? No, no, ahora no. Ah, bueno, cuando quieras. Cuando esté en la mitad. Cuando quieras. Porque Manu no comen. Sí, que sos un gran abridor. Te vi en lo de Pico. Te vi en lo de Pico. Te vi en lo de Pico. Manu, ¿dónde estás? Dale, Manu. Acá no hay nada para vos. Esto no puedo tocar nada. Las estrellas son así. Las estrellas llegan tarde. Llegan tarde las estrellas a Pico. Las estrellas llegan tarde. Las estrellas llegan tarde. Se la cortó la luz. Que todavía no hay tormenta. No, Gordo. Se cortó la luz, boludo. Para la luz. Por la luz. Eh, sabés que igual en la entrada estaban diciendo. Para la luz. Claro qué es, boludo. Para comer menos no es. Es que le pasa uno, oye. Gordo, escúchame una cosa. Es que se corta la luz. Eh, en la luz se corta la luz y acá también. En esa misma casa, Gordo. En el otro lado hay luz. Vamo a mi casa. Marcio, ¿en tu casa hay luz? Creo que sí, sí. Por ahí no... Y no es el vento en la perrilla, no? Sí, y no. Algo no tenía que fallar. las dos de la tenis trae para aca agarre la tuti gordo, agarre la tuti mal el gordo es un crack no suena a lo tubo mismo, mira esto esto es lo que esta son percanses que pueden pasar faltó 38 nomas Juan 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 cree que juega con esto pero le vamos a poner un cachito de salamín vos seguime porque ellos creen que van a pescar con esto pero al pescado lo vamos a agarrar con olfato a ver para abajo no me gusta esta puesta a punto la puesta a punto esta no me gusta pero vos seguime quédame la cámara hablen de auto muchachos cansaron ustedes hablando de auto rosa pescar vas a ver como te das cuenta que no es como una ranita no es como una ranita eso es salamín 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 de country porque era picado fino no es el grueso con el pedazo de grasa que nos gusta a nosotros para pescar esto es de ese porque estamos en un country en un barrio cerrado para el picado grueso no salen sacas una vieja el agua claro acá es como están acostumbrados a eso el polaco es buen pescador el polaco es buen pescador el polaco es buen pescador pero lo mio son las redes por eso las redes y los padres no si la gente pudiera leer esto te gustó a 45 como le enseñe 45 como le enseñe la señorita ni el auto pone a 45 ni el auto siempre dice que es el profesor el invento todo es una mentira hermosa esto esta bárbaro hay que hacerlo mas seguido nada de pelea nada de pelea todo anécdota todo anécdota como te gusta cuando agarraste me dijiste estas invitado a ser motorista pero lo que pasa Manuel Manuel es un tipo que tiene pocas memorias pocas memorias pero muchas palabras muchas palabras estas invitado lo mismo le digo a Walter que no me trae los autos no se que le esta pasando no 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 es que Walter se va a aplicar no obligate porque esta en convocatoria alrededor son muy reglamentaditos no te gusta no Walter es asi Hugo no quiere que nosotros vayamos al tren Hugo no Hugo es un pintor que no quiere que vayamos no lo quiere ver en tren somos primos hermanos somos primos hermanos Hugo el chapita porque cada rato tiene que arreglar los autos bien Gordito no se va a hacer ningún maludo bien tengo 20 autos que no son mio parece una guarderia mandalo a remate todo tuve un auto 10 años y me hizo juicio después no el gordo fanatiza juicio por 10 años de tenerle un auto quería que encontrarlo como ella lo dejó hace 10 años y asi va a pasar con la cupecita la cupecita mía la que encontrais mas clave dale Gordo dame el turismo nacional dale tenemos demanda tenemos pilotos buscando autos tenemos pilotos que habla con el presidente de la nación asi nomas que no lo podemos nombrar pero y por que me alquilan el vento del juancito no porque ese juan ese vento justamente esta maldecido tenemos como un problema esta maldecido ese auto no puede ser que juanca que juan tenga tanta mala suerte no puede ser 273 carreras corridas 264 paradas roturas entendes osea no tan maldecido ese auto y este vaso que yo vivo en la nude para que es? para el whisky para el final para el brindis ah es como este para ese es el muleto llamen al muleto llamen al muleto y esta el vaso ese que le falta? ah para para voy a contar esta voy a contar esta porque siempre lo tengo en la memoria estamos en el taller de Rodi comiendo un asado Reina Jalaf Matías Crespi el cookie Omar Wilke y Maxi López trajo un whisky entonces empieza a echarle entonces le digo Omar usted que siempre toma whisky ¿cuál es la medida? cuando flotan los rolitos dijo lleno cuando flotan los hielos lleno es poco me esta llamando golden boy me esta llamando me esta llamando mancu dale niño no estas asentando el invitado estamos en la camioneta él? no pero no estamos no ahí te vamos a recibir gordo quedate tranquilo ahí vamos esta afuera Manu vamos 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 a filmarlo a filmarlo vamos dale gordo que era que llegaste gordo que era que llegaste gordo a las 10 ¿eh? reality caíte a las 10 de noche gordo gracias por el invitado gracias por el invitado llegaban gordo estamos esperando tenemos miedo tenemos miedo de los mojitos acá ¿todo bien gordin? ¿qué pasó? te pariste ¿no? te fuiste para Chácara de Coria directamente la ubicación ¿todo bien? 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 estoy elaborando un poquito las ensaladas y todo eso no 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 saludo no 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 y esta grammar también ahora tiktoker tiktoker Mi futura ex esposa está afectando a mi bolsillo. ¡Bien! Viene ahí. Tengo que dedicarme también. Sí, sí, sí. Viste, ya no vino porque a él le pasa lo mismo. Ahora ya se queda callado. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal eso está bien? Yo más veces me adormo en el sillón. Le estabas haciendo masajitos a la panza, ¿no? Le estabas hablando. Claro, por eso. Tienes que declarar que el silencio todavía está dentro, gordo. ¿Dónde lo veo con él? Ah, bueno. ¿Viste, gordo? Ahí está el error de mano, boludo. Llegó y se sirvió en salada en vez de con un chorizo. O sea, no tocó el chorizo. Firmá eso. ¿Por qué se sirvió en salada y no con chorizo? Ahora agarro. Dos puestas a punto, dijo el final Guillermo. ¿Duro o blando? No hay intermedio. Es como la plaza. Poníamos todo duro, todo blando. Y hacíamos al mismo tiempo. ¿Vos sabés quién es mi asesor técnico, el director técnico del equipo es Diego Montero? ¿Quién es el asesor técnico? Tuvo que ir a atacar a la parte para llegar al tercero, boludo. Primera carrera me llamaba. Llamáme, llamáme. ¿Quién es el gordo? ¿Diemo? No, no, no. ¡Vámonos! 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 ¡Casi técnico! Ya va a empezar a pagar licencia de chasista. Y me llama y dice, no. Se abrió la cámara. Se está clavando. Ah, se clava, se clava. ¿Se clavarán, tío? No, no. Paré una cosa. Primera carrera. Primera carrera. Clasificaba en 30. Yo no estaba. Clasificaba en 30. Me tomé el avión y así... Eso es verdad. Eso no hablaba, gordo. No me entiendas. Llegó el señor y me dijo, Juan, ahora voy para aquí. Le digo, boludo. ¿Qué pasa? Ahora voy para allá. Me empiezan con el tercero. 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 Se jodió la primera carrera. Se jodió la primera carrera. Sí, bien. Pero pará. Lo peor de la primera carrera es que me hablaba por la radio, ¿viste? En la segunda vuelta estaba suelta la radio, se voló a la mierda y ya lo escuché más. Y dice que en toda la carrera... Con el penetrado, dale, que venimos bien, tranquilos, regalos. Está, está, está. Gordo, te viste. Pero bueno, me tengo que ir hasta acá para ponerle a punto el auto. Es un montón, es igual, es un montón. Tengo 17 autos, uno para cada fecha. Bien, bien. Estoy como Francisco. No pasó la segunda fecha que ya vamos con otro auto, gordo, eh. Estamos picantes, eh. Ya cambiaron el auto a la segunda fecha. Me dijo Emma, me dijo no, no. Esta anduvo bien. No, pero pará. Igual, Roy, te tengo una bomba para un ratito, eh. Ahora, ahora vuelve. En un ratito me tomo un poquito más de perrito. No, no, pará. No, no. En un ratito tengo una bomba, en un ratito. Todavía, te voy a contestar ya un poquito más de perrito. Tengo una bomba, una bomba hermosa para la tercera o cuarta fecha, te digo. ¡Eh! Una hermosa, te digo, no la sabe nadie. La sabe Manu. Chorizo caliente. ¿Vos le vas a retirar? Chorizo caliente. Vamos, Mumu. No, no, no. Tenemos carrera dentro de 22 días. Hay que cuidarse. Ah, pará, pará. ¿Y hoy no puedo? ¿Tampoco? Sí, hoy sí, hoy sí. Manu, mirá que tiene una patada. Está con el jefe acá, no podés. Acá de Manuel. Pará, además, tiene que ser una camioneta. ¿Eh? Ya la están haciendo. No, bro, ¿vos nos viste el taller? ¿Vos nos viste el taller? Dos Falcons, un Mustang, una camioneta, todo completo. Rodi, tenés que armar motores de Turismo Pista. ¿Eh? No, Turismo Nacional. Turismo Pista. Vienes creciendo. Dale. Bien. Conseguime. Dale, hacerme la mano vos. Porque Turismo Nacional no lo estás haciendo, Rodi. Hay una mano irónica ahí fuera. Ahí tiene. Es diferente. Uh, guarda, gente. Pará, pará. Walter. Ahí arrancó. Decide cuando Rodi hizo. Pará, pará. ¿Qué dijo? No, ya te quiere dar. No, dale, dale, Walter. Tirá. Tirála, Walter. No, el blog y la tapa está cerquita, como que no tenés como... No hay compre... No hay viola y... No, no. Todo tu talento no tenés como... No lo puedo desarrollar. Digamos como que la viola es de un compresor. Eso es una motoneta para vos. Claro. Una motito. Vamos a ver en serio. ¿Cuándo es tu carrera de despedida y cuándo la... Bueno, se pospunto. Vos hiciste 200 carreras de despedida. Las mías fueron dos o tres. Es una mentira. Otra más. Pero nunca, nunca llegué a correr. La de Buenos Aires... Bueno, tenés que armar un motor Rodi y que el gordo te haga un auto que dobles. Rodi, el único motor que hizo... No, ya vi una... No, no, pará. ¡Hazelo doblar, bro! El único motor que hizo Rodi del turismo nacional es el del Hyundai. Volaba. Volaba en serio. Volaba más. No, no, gordo. ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¡No! ¡El Hyundai! ¡El Hyundai! ¡El Hyundai! ¡No! Tengo una formación. No, el corría Mariano Pernia. El corría Mariano Pernia al gordo lo pasó. ¡Volaba, gordo! ¡Volaba ese mozón! ¡El gordo cargó Rodi! ¡El gordo cargó Rodi! ¡No! 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 ¡Deseate, verdad! ¿Te gustaba un salió? ¿Qué hiciste? ¡Che, boludo! ¡Pasé! 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 Estaba bien, obvio. Estaba bien. Estaba perfecto. No, pero pará. El Kia... Pará, pará. ¡El mismo motor! ¡El mismo motor! ¡Ah! ¡El mismo motor! ¡No podemos ir por este programa! ¡Que Torres! ¡Señor! ¡Torres! ¡Devolvieron los motores! ¡Devolvieron los motores, Torres! ¡Son de Marcelito! ¡Se los pagó! ¡La puta madre! ¡Ya está! ¡No quiero hablar más! ¡Es un programa deportivo! ¿Qué cosa es ese, boludo? ¡Qué rico! ¿Viste? Un choricito cortado a 45. ¿Viste lo que es? ¡Puro cerdo! ¡Gordo no tiene cerdo! ¡Es puro cerdo esto! ¡Es puro cerdo esto! ¡Este es puro cerdo! ¡Este no se lo mordí yo! ¿A vos te gustó? ¡Uno! ¡Si! ¡Marce! ¡Marce! ¡Yo te ayudo Juan! El otro día el pulpo me hizo un salmón. No sabés. Se lo había olvidado. ¡Estamos bien, gordo! No se puede hacer todo. No se puede estar ahí en la misa, en la procesión. No se puede estar. Olvidate. ¿Estás acá o estás allá? ¡Estamos bien, gordo! ¡Estamos bien, gordo! ¡En 15 minutos, gordo! ¡En 15 minutos Juan, el gordo! ¡Gordo, gordo! Se hace el que le está laburándote, gordo. ¡No laburó nunca, padre! ¡No laburó nunca, padre! ¡Gordo, ¿cómo lo ves? ¡Mirá! 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 ¡G surgical! 5 Originals ¡5 Originals, 5 Pipola! ¡5 Pontos! ¡5 Mierda! ¿Qué vas a ver? Manu no creo... ¡ No! Algo raro con la más concertina ¡Pará! ¡Bará! ¡Esa carrera! ¡ jetzt de vuelta! ¡Pará! la horquilla, rompes antero, salgo a la recta y el gordo, salió, 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 que lo vi en el auto, terminó la carrera y le digo gordo vos festejabas, te vi, si me viste, si estuve dejándolo yo, el montón de balón ese día, después se agarraste un pedo terrible, a quien llamaste, no, si le fue un pedo, y principalmente a la mujer, no, tomá la mano, meto un pedo, no pude llegar a mi casa, no pude llegar a mi casa, no pude llegar a mi casa, solo llamó y las pató, te mataste ese día, te tomaste no sé cuántas botellas de champán, después del, bueno, el que había que festejar, decía, hoy hay que festejar, no todos los días se gana una carrera de TCC, si lo módulo, nunca fue razón, no, no, es fácil ganar en TCC, no sé, no sé, pero como te dije siempre, es lo que corrí gané, no, no, pará, menos en las TCC, que ahí nos pudimos ganar, hicimos una for, hicimos una for revisoria, hicimos un par de, me acordá, pará, 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 yo estaba, vos no corría, yo estaba en Tigre, estaba en Tigre, pero mirá el desastre que hiciste, no, 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 parece que le hubiera rascado la remita, la agarró un mono, me estuve preparando, en ese punto todo pitucón, hay que estar todo pitucón, porque ya, bro, estaba tirando el entrenamiento, primero Rosotti, me subí al auto, me hice una hora cincuenta, es verdad esto, medio a Mangoni le sacamos, medio a Mangoni, esto no puede ser, llegué ahí, salió a clasificar, treinta y dos, no, no, pará, doce, 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 no, quedamos séptimo, decate joder, quedamos, quedamos delante de Mariano Werner, Mariano Werner dijo, como le iban a esta camioneta, porque yo la tengo, toda más, es difícil o no la camioneta, contá un poquito vos, que tuviste una experiencia ahí con la camioneta, son difíciles, son difíciles las camionetas, cuartinol lo terminamos, es distinto, es distinto, teníamos la superflu y un par, pero es muy difícil, no es fácil, bueno, pues está a punto para Posada y para Rafaela, no, el auto más difícil es el TC, nada más, porque es más rápido, cuanto más rápido va el auto, menos tiempo tenés, como un avión, un avión caza lo manejan diez pilotos, un avión de aprendizaje lo manejan mil, que tenés diferencia, en gran medida que tenés diferencia la velocidad que pasa, pero pará, pará, no, yo tengo anécdotas para hablar de El Gordo, El Gordo un día, estaba con el equipo de Gurí Martínez, con el equipo de Gurí, Rafa, decía, no, cada vez que pongo la goma, un desastre, la goma, un desastre, un desastre, y por allá llevó comunicado, vení, Manuel, vení a Gota, vamos a hablar con vos, le digo, Manuel, no puede ser, que vayas al casino y siempre cero, el problema lo tienen ustedes con la puesta a punto, no puede ser que cada vez que pongan la goma, vos tengas mala suerte, dicho, quien tenía razón, yo, Gordo. Bueno, pará, está enojado, Gordo, no le gusta esa anécdota, Gordo. Porque se hace que le ponen el chasis a punto a Manu y él le erraba como un campeón. No, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, ahí quitó la gran verdad, quitó la gran verdad. ¿Quién fue tu piloto tester mejor de todos? ¿El Barbé? Pará, ¿no fue Jalap? No manches, jugó ayer al padre. Otra vez, eh. No, que tiene destello, sobre todo juega bien cuando juegan contra amigos. El otro día jugué con un amigo que juega bien, él y el profe que juegan muy bien, pero le digo, juguemos en esto a Manuel y le ganamos. Le damos un poco boli, es todo el hijo de reloj puta. Y fuimos a jugar juntos contra otros dos que teníamos que, iba a ser peleado, pero íbamos a ganar. Con Poli no. No, no, con Poli le gané a él y al flaco. Bueno, jugamos bien, le ganamos. Le digo, Emma, porque es como un... ¿Viste los perros cuando se pelean que se encarnizan y no sueltas? Viste, él así, empieza a cruzar con uno, ta, 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 ta. Le digo, jugásela al otro, hijo. Es que no puedo pensar. Pero le digo... No, le digo, ¿viste los tipos que manejan mal? Que le tienen que ir y le tienen que anotar, respirar, la recta que respiren para que no se cante. A él le pasa lo mismo. No respira. Ahí está. Entonces le digo, jugásela al otro tipo porque... Mano a mano este te va a ganar, es como si vas a pelear con Tyson. No, vamos. No lo vi nunca a jugar, pero me dijeron que es malísimo. No, no, juegas bien, le pones... Pero estaba con ese temita, se encarnizaba, lo corregimos. Ve de cambiar de lugar... Claro, jugásela al otro, ¿entendés? Viste, pisa el piano mojado, trompa, a la otra vuelta otro trompa, a la otra vuelta otro trompa, así, pará. El que me dice que no tiene... Pará, entonces corrigió, ganamos ese día, bien, nos fuimos victoriosos. Dije, listo, fuimos ahora de nuevo, le dije, vamos a darle la revancha para matarlos, bien. El otro que estaba muy... Estaba ahí, hubo partido mixto. Empezó con el partido mixto. Va partido mixto, jugá gordo. Claro. No, para acá, el domingo... No, no, para acá, acá cortemos todo. Pero vos contá, te pregunto, jugá partido mixto. ¿Con la mujer? ¿Con la mujer? ¿Con Caro? ¿Y Caro y Kelly? No, no, yo no. No, no, él juega partido mixto y se le cae el nivel. Se le cae todo. 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 Porque el domingo jugué tres partidos y jugué del lado izquierdo, ¿no? Del revés, me diría a ser. Sí. Entonces, medio que me acostumbré. Entonces, voy a jugar del revés. Claro, pero es como que vas a correr en un gol. Claro, no vas a correr en un gol. A jugar del otro lado. 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 A jugar este. Bueno, jugué este. Volví al otro lado. Y el calzán, si lo tuvieron. ¿La agarró? No, pero el día anterior había jugado tres partidos del revés. Juega el drive. Sí, juega el drive. Y juega el drive. Le saca. Tampoco estuvo un día muy positivo. Se enoja y empieza a pegarle fuerte y la empieza a colgar toda. ¿Quién? Este no juega. No, que se caliente este no. Es mentira. Pasa una boca y se enoja. ¡Me enoja! ¡Me enoja! ¡Me enoja! ¡Me enoja! No, no se calienta. ¿Sabés lo que pasa? Lo agarran a este con la defensa baja. Le empiezan a atinar toda, pobre gordo. O sea, en un momento digo, pará. No estábamos jugando la final de Wimbledon. Mirá alguna. Tampoco es él. El nivel de él. No, somos parecidos. No, no, no. Él devuelve más que yo. No, no, no. Él devuelve más que yo. Es más regular. Ah, no devuelve. Y por ahí yo defino más. Pero necesito del gordo. ¿Y qué pasa, pobre gordo? Le tiran mil pelotas por partido. Entonces, le digo, si no devolvés, si no metés, estamos fritos. Y por ahí se larga, viste, hacerse el Ayrton Senna, la clava fuera. Le digo, pará. O sea, meté. Pero usted le tiene que ir corrigiendo. Se hace el vira, ¿no? Sí. Él le tiene que ir corrigiendo y yo le voy haciendo de psicólogo. Yo le voy haciendo de psicólogo. Claro, claro. Te hacen un coaching ahí. Te hacen un coaching. No, y tuve un temita en el codo también. Eso no. Ah, Lucas coaching. Ah, miles de problemas. No, no, no. Yo en el codo y en el... Che, che. Un poquito. ¿Estamos ahí o no? Un guay. Un guay. Un guay. Un guay. Bien, ¿eh? ¿O no? Es dudoso. Eh, ahí... No, igual está bien. Está perfecto, gordo. Vamos ahí. Está cargando. Vamos a ver. No, menos. Vos no me dediqué a cocinar, olvidate. Ah, la responsabilidad es para verlo para la puta. No, no. Esa era a mí la culpa. Esa es una pelota, gordo, algo. Tú vas a ver siempre, eso. Buenas gracias. Buenas gracias. Buenas gracias. Buenas gracias. La parte importante no me la estábos tomando, por favor. No, 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 no. Repete igual, te repito. No, 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 no. Estaba comentándole que desde que está en la diligencia del turismo nacional, el turismo nacional ha cambiado muchísimo. ¿Para bien o para mal? ¿Para bien o para mal? No, no. Creo que para bien. ¿Cómo creo? Me hiciste casi me atragando antes. No, pero según algunas opiniones no, pero de mi parte... ¿Cómo no? Sí, pero vos te das cuenta. ¿Cómo vas a dejar todo? Acórrenle en la misma fecha. Fijate el público que hay en la carrera del turismo nacional y fíjatele a Ter Rai. No, no la compañera. Ah, pero Cucu vino todo acomodado. Vos Cucu estabas... No, pero eso sí es Cucu. Cucu las entras las pagamos aparte. Pues ya lo sé, pero es un auto. A los que les gusta es la carrera. La gente después de la fuente es la carrera. Pero él la agarró media armada por mi amigo Pagletti. Ah, claro. Eso es verdad. La cacería estaba a un nivel muy arriba, muy alto. Con la proyección que tenía... Sí, pero hay que agarrarlo a Messi ganando todos los tiros y seguir ganando. No, pero es real que agarraron fuera de Skoda la categoría en un buen nivel y la mejoraron. Y la mejoraron. No, pero para mí, no meta. Agarraron la categoría. Hugo Pagletti me evitó un asado y a Manuel Nunca. Y hoy es claramente la cacería. No, no, pero para mí, no. No lo he visto, eh. Cambiar de cepa, eh. Ah, para, estos son los del podio. Que me apare el Tulemon Nacional. Esos son los del podio del Tulemon Nacional. Un litro y medio, perdoname. ¿Eso tiene vino adentro? Sí. Sí. Lo abrimos, gordo. Esa la abrimos, esa es la tomada. Falta el plato, gordo. Si quieren, le quiero olvidar a la mesa, pero... ¡BOLUDAS! Gordo, ¿podés alimentar a todos o no? Allá hay otra gallema. Pedimos unas pizzas. Tenía unos tintos en la puta que era un marion. ¿Qué le gusta? Diez primero. Gordo, Mariano le da agua, boludo. No, pará. ¿Te deja como o no? ¡Voy a buscar plato! Manu, si tenés que salar... Acá está. Salá con tres sal. La mejor sal de Latinoamérica. ¿Qué, Gordo? ¿El Speed no está? Ah, el Speed, perdón. Gordo, se te murió el empleado, ¿no? Me tenés como un hijo. Juan, tráeme el pozo. Quiero la tercera copa. Speed. ¿Qué guantes pongan? ¿Se le rompió algo de la transmisión? Y para la próxima tenemos Pollo Soy Chut. Ya estamos parados. Anduvieron igual con el locante rojo. ¿Vos que le hacés el desayuno a Juan? ¿Se cuida a la mañana? ¿Qué desayunan las caras? Contá la verdad, huevo revuelto. Ya, ya. Como un santero, huevo revuelto. ¿Qué compras? ¿Qué manera de tomar café? La máquina de café en el espresso. Contá la verdad. La máquina de café en el modelo 60, pero la máquina de la peso. A pesito. Ninguno de los dos corren más interdimensional. Son historias. Él y Santero. Los dos. Él y Santero no corren más. No, Santero no corren más. No, Santero no corren más. Son historias en el ano de mierda. ¿Cómo podés ser clasificado? Es verdad. A vos te digo con la cámara, el ano de mierda. ¿Cómo historias? Es un trozo. Juli. Fue la más rápida. A mejor de todo. Te invito a tomar todo el fernet fin de semana en mi casilla y después traes una la próxima vez. ¿No te la vio con el fernet? No me trajo nada, boludo. Qué miserable. Ah, pero te tomaste todo el fernet de semana? Sí. Dos veces vino. ¿Vino de Cávara entonces? De Cávara. ¿Está con Sara Santiago? Sí, ¿ya te abriste TikTok? Sí, está con TikToker. Es TikToker. Yo te digo carne, tomá. No, venís bien de seguido. Manu, etiquetalo. Manu, etiquetalo. No, tiene que ahora cuando vuelva Nicole a alguna carrera hacer una historia con ella y que la suba a ella. Sí, sí, sí. Por favor, por favor. Ahí va a ganar, eh. Yo que esté coherente porque si hablo alguna pavada. Mirá que soy muy estar al borde de hacer cagada. Sí, el tema, los videos esos con los pajaritos cautiverio, eso no le va a gustar. No, no. No, son palomas, Manu, son palomas. Goro, qué pajaritos. Son palomas. Manu, decí lo que me pasó a Nicole conmigo en termos. Me querían matar. Eso es verdad, eso te da razón. Decía que tenía todos los pájaros. Mi hijo de Nicole. No, tenés que largaron todos. ¿Por qué no le decís a Manu cuando le tiran? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa que te hacía yo para que el auto ande? Cómo era? Walter, si el auto no anda, cómo era? Gordo, bajarás, gordo. Bajarás la paloma, no por calor. Iba a atacar las palomas. Qué rica la sal de sal. Qué rica la sal de sal. Haceme la publicidad, por favor, acá tenemos sal. Acá tenemos, por favor, en esta cámara. Walter, hacerme el tiktoker que no me va a dar el... Pero está bien de sal, Walter. Un poquito de sal. ¿Qué sal? ¿Qué sal, Walter? ¿Qué sal, Walter? Agarrá el pi. Ah, tenemos que agarrar el pi también. Escuchá, para cortar un poquito lo tomo bien. Quiero que Manuel cuente la historia, que acá se puede contar tranquilo. La historia de cómo Manu conoció a Nicole. Creo que la puede contar tranquilamente. No, no tengo ni idea. Es verdad que... No, no tengo ni idea. Ah, ni idea. Fue el panel. Pará, no, porque me parecía que el nexo había sido vos. Habían sido siempre que el nexo había sido vos. ¿Eh? En mi caso fue mi primo. Pero vos querés saber cómo... Había quedado uno. No, 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 no. Había quedado uno. Se había quedado cuatro platos. ¿Vos lo querés comer? ¿Quién fue? ¿Una pedicura? No, no sé. No, no sé. ¿Cómo fue, Gordo? Manu montá, es la parte más feliz del mundo, boludo. La parte más linda, boludo. De historia, eh. Pensé que el nexo había sido este, con una pedicura, no sé. Con la manicura. Ah, con la manicura. De Carolina, que es la misma de Nicky. Son amigas. Y ahí entró el gordo. Yo estaba feliz en Puerto Madero. Tranquilo. Como ahora. Como ahora. Como ahora. Un poquito. Ahora me mudé. Pero estoy feliz igual. ¿Estás muy feliz? Sí, hola. Ahora está mejor. Antes era más pegador, era más peleador. Un antes y un después. Sí, ahora cambió, cambió. ¿Estás queriendo hacer buena letra para sumar seguidores? Para estar pensando en lo que no es. De verdad. Es la palabra de alguien que te ve como amigo. Como alguien. ¿Puedo decir que lo que lo fuimos mejorando? Se fue lo correcto por eso. Mira, siempre una mujer mejora al hombre. Vete. Y pasa varios casos. Alejandra lo ha mejorado mucho. No, no ha tenido remedio ahí. Pero no está Alejandro. No, no. No, no. Tampoco. Tampoco. Acá no se habla de carreras. No quiero hablar. Ninguno lo ha mejorado mucho más. Muchísimo más. Sí, sí. Lo ha mejorado. Vos has cambiado realmente. Ah, vos. Vos, Manuel. Para mejor. Para mejor. Para mejor. Por algo de ser campeón y desea abandonar. Yo les puedo mostrar como lo tengo agendado a Manuel si quiere. Te puedo mostrar. ¿Con una pollerita o algo? No. 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 Tampoco. Sí, pero que sí. Alejandra no mejoró por los milagros. No haces eso. No. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Y… Mirá. ¿Cómo se hace para ver el nombre completo? Ahí va. ¿Qué más? ¿La de Papo o la otra? Trezo de Nordelta o Cesárea Ya saben porque es Cesárea, ¿no? No sale por abajo Necesita tratamiento psiquiátrico, tocadisco O sea, con todo eso lo tengo a esta mierda Estoy bien ¿Alguna más para mostrar? Bueno, tengo también a Mangu Mi abuelo tengo a Mangu Marucho, ahí está Acá está ¿Te gustó? ¿Quién, Marcelito? Manu, ¿qué dice? ¿Te gustó eso? Manu, Golden Boy Ah, y al Gordo, tengo que postrar al Gordo también ¿Cómo tal al Gordo? Y vos ponele, cuando te piden mi contacto ¿Vos se lo mandás así o lo corregís? No, Gordo, se manda así No, yo te tengo Este es el Gordo Ariel Ari, Gordo, bolsa de pus ¿Y a Walters? No, Walters Ahora le voy a poner Walters Ahora lo voy a cambiar a Walters Tik Toker Lo tenía como Walters Alifraco Pero ahora voy a cambiar a Walters Tik Toker Él arma los UTB Salió 6 veces campeón los UTB ¡27 en Polonia! Del TACAR, hermano ¿En serio? Se creen que no hay comida Es mentira que no hay comida ¿Vos sos el dueño del equipo o vos lo manejás? Yo no sé Luego es Scott, que está en Lisboa ahora Yo soy Ah, este es un tipo serio? Ustedes están haciendo un desastre No, 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 no Yo no soy lo que estaba escuchando ¿Sabés cuántos autos tiene el UTB? ¿Cuántos? El TACAR 2023 es 27 ¡27! ¿Qué equipo, South Racing? Sí ¿Vos sos piloto o...? No, yo trabajo directivo como manager Ah, mirá que bien Si la gente, pues me voy a Chile Que es la primera fecha del campeonato nacional ¿Podemos ir a probar un autito? Acá en esta mesita cerrada En la ruta 60 me gustaría En la ruta 40 Un peligro este No, no, pero me gustaría Contá la historia Cuando nos volvimos de la pedrera Escapando del COVID No, boludo, esa fue buenísima Contá La última carrera ante el COVID ¿Nos ves solo? ¿O con el coma? ¿Te acordás esa? Que era lo del COVID Que parecía que no era nada El último viaje fue por... El último viaje por 8 meses Fue... Que me decían No vengas a correr que es un quilombo Y ahora me acuerdo ¿Vos viniste? Sí, había venido jugado pero... Jugado yo que me subí como en el auto Ni sabía, ni así me contagiava No pasó nada El último no tenía nada No, le debíamos mandar al frente Respiro Era todo un silencio Y llegó un comunicado de prensa a Pat Dijeron Rosotti no puede largar No, Rosotti sí Pará, pará, pará Entre mi amigo Juan Pilkin Y Miki Abdala Lo mandaron al frente a Juan Que estaba en Estados Unidos No, Miki Abdala no No, no Dijeron Ana, Ana, Ana Ana, Ana Pero pará, pero larguey gordo Pará, vino toda la gendarmería Me lo llevaba como un secuestro El chabón no hizo nada No sabían si llevaban al RELPA O al AUTO El auto fue un arreglamento Yo había llegado ahí Pero no para que lo secuestre Pero no era... No sabía qué hacer Era la perpetuación si llevaba al AUTO O al RELPA ¿Pero quién hizo la denuncia? ¡Pique! ¡Pique! ¡Me venía a robar Jean Juan a la casa rodante! ¡No! ¡Pique! ¡Pique! ¡Apagá la cámara! ¡Era Gatorade! ¡Era Gatorade! ¡Era Gatorade! ¡Era Gatorade! Y yo me di cuenta Porque abro la puerta Y veo todo barro en las cosas Pero se lo tomaron ustedes No, fui directamente a la casa rodante de él Le golpeé la puerta y le digo ¡Devolveme el champagne! ¡Pero era picking! ¡Era picking! ¡Ah! ¡Era para el podio! ¡Estaba guardado para él! En vez de venirme a robar el champagne Me venís y me lo pedí Y yo tomaba pique Y si vos estabas despierto te lo pedía No, yo no estaba en el micro Entró al micro... Escuchá, escuchá, escuchá bien por el puro Se quedó... Te lo fui a decir al micro Esa vez quedó maneja Pero por supuesto, loco Yo alguna vez vino cualquiera y le dije No, no... Vení, me lo pedí Yo te doy un shampoo Te doy un espíritu Te lo pide y no pasa nada Emanuel, ¿cuántas veces viniste al micro? 170 minutos Y me pediste lo que sea Siempre lo tenías Tampoco era muy de mano suelta No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa que traiga Y alguna de las veces que subió Cuando cerró la puerta ¿Se le enganchó la cola con la puerta o no? No, una vuelta vino corriendo Me robaron la llave de la Cheyenne Dame un café negro Y salían los de la tanda de él Salían a clasificar La Cheyenne La Cheyenne La Cheyenne Era un avión Un Cheyenne El Escort lo tenés vos, ¿no? Y hice una nota y uno Lo vi, lo vi el video Viste que algunos me pelearon Dice, seguro esto tiene gusto a A querer venderlo Como que yo estaba promocionando para venderlo ¿Se vende ese auto? Si No ¿Se vende el Escort? No No se vende, no se vende Lo único que lo puedo dar es para el museo de Hugo Si lo quiere masacar Lo tenemos que armar Si lo quiere Hugo Me dijo que en un par de años te lo iba a pedir Eso te iba a decir Juan ¿Podré negociar con Hugo que me de el Torino ETC? ¿O vos decís que no me lo dará? No, no te lo va a dar ¿Vos se lo tenés? No, no, es el que está usando Sialchi ¿Y para qué lo querés? Para Guadá me lo recuerdo ¿No te acordés ese Torino que corrías vos? No, pero voy a armar otro Torino cualquiera ¿Mandale vos? No, no, no Te lo mandás y vos quedás con el campeón Mejor que en el museo donde vas a armar Si No, quedé en tu casa En tu casa se te queda sin batería No, no A él le tengo que dar lo original y yo me armo uno de recuerdo No, no original Una cena de presidentes Si hubo... Hola Hugo Pabletti Hugo Mazacán Gordo, Gordo Emanuel Esa la voy a hacer una cena de presidentes Ema Emanuele Emanuele Pará, que te quiere meter acá no García Ramón y está todo bien Emanuele tiene corazón Ah, me dijiste que... Capaz que arreglamos el automovilismo Que la cagamos para siempre No, no, no Para mí se va a arreglar Pará, ¿te acordás la vez en Bahía Blanca que salió conmigo a entrenar? Me tapó la vuelta Y me dijo, Gordo, que todavía no me pusieron los espejos Claro, te acordás el vento, Gordo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ah, pará, pará, pará Miren esto, pará Pará, pará que está... No, pará en esto que esto... No, esto... No estamos... No estamos... La ciencia... No, 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 no ¿Cómo no van a doblar los autos, Gordo? Y a veces me pregunta si... Pero para que el chico... El jefe de equipo de allá te va a llevar para Skoda, ¿no? Para Skoda Para Skoda Venía a ver esto Venía a ver esto Venía a ver esto Estos balances... Es Popper, Gordo, es Popper Mirá Todo se vestía en serio así No... 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 Es increíble, eh No... No, en serio... Manos... Nosotros hicimos la cuatro veces, Gordo En un año ganaste cuatro veces Sí, con ustedes fue la vez que más veces gané en el año Claro, Gordo Pará, pará, pará No te olviden 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 Iba muy bien con el motor, después como que se empezó a enredar el auto. Iba muy bien con el motor, después como que se empezó a enredar el auto. No, no importa, lo podemos hacer largo, no pasa nada, porque quedan dos otras historias. Para mí, con la mesa de una secreción de gente que es de lo mejor que conocí en mi casa. ¡Bien! ¡Moriati! Moriati, ¿no se está? Ahí está, mirá, fue hablando con la mujer, está hablando con la mujer. Estaba haciendo un vivo. Estaba haciendo un vivo. Ah, con Toto. Ponélo en voz alta, ponélo en voz alta. Pará, ponélo en voz alta, pará. ¡Toto Anarmi! ¿Qué pasa? Venía a casa, me dice Toto. ¿Cómo venía a casa? Pochi está con Juan. ¿Qué pasa? ¿Se quedó dormida, mamá? ¡No! ¡Bien! Entonces... ¡Qué suerte! Toto, hay que dormir que mañana hay que ir a colegio. Dormí, papi. Dormí, Pochi. Dormí que papi está jalando algo. Bueno, y contá la historia, entonces el auto viejo... El auto viejo, lo consiguió él. Cuando lo consiguió, yo estuvo contento, le digo, lo vamos a restaurar. Dice, no, vamos a tener perdón. Porque vas a ponerte a restaurar esta porquería. Este lo había conseguido, se creía que era una religia. Vamos a lo mostrar. El primer auto que hizo él. Era una porquería. Dijo, no vas a seguir trabajando. No, 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 no. ¿Qué hizo él? No, 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 no. Le dije, qué feliz de estar de encontrar el auto que fue el primero que hice. Y ella ahí, a la media hora, me dio todo un mensaje de 7 minutos, despidiéndose y diciendo, bueno, ya está, seguí con tu vida, bueno. Pero que se halla la mierda, ¿eh? Saca el aire, tú. No entiendo, ¿y por qué se enojó? Porque vos querías de poner el auto. Ah, porque el auto era muy importante para vos. Yo le dije una vez, mirá, cuando yo la conocí, la conocí por redes sociales. Entonces vos le decís toda la vez. ¿Qué redes sociales? Pará, pará, por qué todo bien, pará. ¿Qué redes sociales? ¿Por qué redes sociales la conseguís? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. A mí no estoy en esa onda yo. Por eso yo soy un tipo casado, no estoy en esa onda. Quiero información, quiero información. Bueno, Facebook era porque es lo único que manejaba. Ah, Facebook. Bueno, nos conocemos por la vida. Yo le había hablado de una vida diferente. Yo en un año ya termino con los autos. Vi una vida diferente. Me pongo a viajar. Me pongo a viajar por el mundo, tengo mi economía solución. Tenía el mundo por delante. Fue primer carrera, vio la realidad. Vos te querías llevar el mundo por delante. La casilla naranja de Ariel, güey. Todo, todo comiendo picada de él. ¿Cuándo me dijiste que ibas a trabajar? En tu sería. Dice, vos vas a trabajar 150 años. Dice, ya vi a tus hijos, vi a ese Ariel. Lo vi a tus amigos. Pero Ariel es como un hijo para vos. Sí, yo sé. Pero vio mi vida. Entonces, mirá. Bueno, vamos a poner... Le voy a decir una cosa. Listo. Sí. Entonces vos querías un tipo para viajar, para todo. Eres un laburante, flaca. ¡Vamos, vamos! Ya está, chau. Pero bueno, se fue a la mierda, gordo. Ya está, anda a viajar, anda a viajar. Cuando me voy, me quedé sin novia. Claro, sí. Pero vas a tener 50 años. Walter. Walter. Luchi. Luchi. Viajá. Luchi, conseguiste un novio para viajar. Ver España, Madrid. Walter va a ir a ver Roque Pérez. Yo estaba enamorado. Yo estaba enamorado. Yo estaba enamorado. Y bueno, a mí me pasó una vez que te dicen. No, qué lástima. Del corazón lo hubiese traído por un rato. Yo me enamorécito. Mirá, Felpi. Qué atención. ¿Y el helado, Bordi? ¿A qué hora viene? Pará, el helado no lo pedí porque no tenía plata. Pero si a uno lo quiere esponsorear, pedimos un helado, dale. ¿Quién quiere alfajores? ¿Con la cena? Pero para la carne ahora viene, en serio. Si quiero comer carne, boludo, dale. ¿Qué querés? ¿El helado o el helado? ¿Qué querés, Walter? Lo que vos quieras. Pasale. ¿Quién es? ¿Te pido helado de coso? El helado de limón. El helado de limón. Son las 11 y 20. Lo puedo pedir hasta las 12. ¿Una pizza? Por eso. ¿Qué pasa? Se apareció todo, eh. Pedida de limón solo. Esto tiene pinta. ¿Limón solo? Sí. ¿Cuánto querés? No sé. Un kilo y medio. Un kilo y medio. Vamos a llamar ya. Se picó todo, boludo. Ya Lombardo. ¿Cuándo me vas a invitar, gorda? Te juntás con Ricky, mierda, llamame. Se puso celoso. Se puso celoso. Pará, se puso celoso. Este día no subió el tiktok él, eh. Ahora cuando suba el tiktok, olvídate. ¿Querés que le hagamos una videollamada? Ya. Por favor, porque me mata, boludo. Te voy a volver loco toda la semana. ¿Por qué no viniste, boludo? ¿Por qué no viniste? ¡Manko! 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 Te estamos esperando. ¿Vas a venir o no? ¡Triple X! ¡Triple X! ¡Triple X! ¡Boludo! 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 Te estamos esperando, Manko. ¡Boludo de mierda! ¡No hay ningún viado en el 8 hasta acá! ¡Mano, pará, pará! ¡Está manejando! ¡Déjalo tranquilo! ¡Cortá la llamada! ¡No está manejando él! ¡Ah! ¿Lo está manejando? ¡No, no! ¡Va acompañándote! ¡Ah! ¡Me sin asustar, gordo! ¡Mirá que está acá, gordo! ¡Y vaya en la cara! ¡Y vaya en la cara! ¡No, gole! ¡Déjalo! ¡Gördio! ¡Esta cena te invité y no viniste, boludo! ¿Por qué no viniste, boludo? ¡Porque no vine a mi tope! ¡Con trame ol! ¡Pero tú! ¡Yo me quedé mal! ¡Como soy discas! ¡Tamás a los famosos, hola! ¡Mauro! 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 ya tenemos todo arreglado con pilo le tenés que pagar a él y él se queda con el motor martes que viene tenés que venir martes que viene bueno para dar unas declaraciones finales acá para la cámara no puedo creer lo que está aconteciendo se reunieron pero hay algo que está haciendo llover torrencialmente eso es que manuel moriátis le soltaron la perimetral que tiene ahí en nordelta a partir de las 7 de la tarde se le activa la perimetral con la tobillera electrónica ahí está la cámara ¿qué más querés gordo? ¿cómo maneja la cámara? vamos a manejar la cámara ¿cómo te gusta? este beso para la polaca ¿este qué dijo? este beso para la polaca ahí sube la música chau 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 con Martinelli chau lo cortamos si no lo corta más ya lo metas me va a tener acá ahi estaba ahi estaba, estaba manejando o no no, iba acompañando no, estaba buscando la billetera y el vía bariloche jajaja para de comer gordo boludo vamos a hacer una vuelta pero bueno si no hay nada para comer trae la carne, trae un lomito ¿quieres un lomito? ¿quiere un lomito o algo? está bien gordo estamos bien gordo después te haces el musculito estamos bien dos potillitas me hiciste gogan gordo Juan te lo ganqueo por esto dale dos cosas o una a la otra o viene la o tiene que estar en la próxima cámara así que decirle a Alejandra ahora, no, le dije que venga le dije que está comiendo le dije que venga no, porque no venga ni siquiera no, ven no puede ser que falte la donna ¡Dale! 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 no, para vos morir porque nos va a cagar ya que... ¡Dale! 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 Pero alejate de la casa. Ahora va a venir. Boludo, ella, quedate que... Lo que más quiere es que me vaya a la mierda de esta casa, boludo. Es lo que más quiere. ¿Cuál es inaguantable? Soy inaguantable acá dentro. Entonces ella, lo que más quiere... ¿Está ordenado, Pelpa? Contá con vosotros. Mirá que estoy haciendo así, como estoy haciendo así. Imagínate que la vuelvo loca. Entonces lo que más quiere es que me vaya. Que no esté malo fin de semana, nada. ¿Cuánto es algo que no te vuelva hasta la fe? Si es por ella, me gustaría... Acá está, Walter. Acá está, Walter. La que la aguanta. Dale, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Pero hagan silencio. Ah, silencio, chicos. Tienes que venir a la próxima capera, Juan. ¿A qué? A trabajar con nosotros. Porque en algo que yo hablé con los pilotos, es que él sea director deportivo. Ah, perfecto. Y bueno, tienes que venir. Vos estás la cola que yo vaya. Sí, obvio. No, pero pará. ¿Ya estaba contratado? Sí, bueno. No hay ningún problema. Puede ir a todo el PC todo el año. Si no, ¿quién tiene que entrar en el lado de ti? ¿Vos preferís que me quede acá o que vaya? No, no, no. Ah, a ver si ella quiere ir. Vaya. Ella lo que más tiene es el peor, el peor de casa. Es infumable, Juan. Es infumable. Mientras que no se suba al auto de carrera, que hagan lo que quieran. No, no, no. No quiero correr. No, no quiero correr. No quiero correr. No, pero pará. No, pará. No por él, ¿eh? No, no, pero eso no es por el periodo. Vamos a hablar de motor, de chasis, de equipo, un montón de cosas. Para otro capítulo. No, no, no. Paso. Pero, pero... Estamos cuidando la integridad física a los demás pilotos. Ah, bien. También queremos que sea la torre. No, pero no para que no maten. Como director deportivo. No, pero le está cerrado. Juan, ¿está cerrado? No se lo más. Pues además, Neuquén, todo con Alucito. Paguen, ¿eh? Paguen. Eh, no, pará tanto. No, no. No va a decir un lugar con un pouching, pero no. Vale, llegue blanco, ¿querés vos? No, no, no. Con el número... Ahora tenés que cumplir vos. Pero escuchame una cosa. Mariano y Grifo, gordo. Lo vas a llevar a vos. El miércoles hay con Neuquén, gordo. Preparate, ¿eh? Bueno, Juan, en serio. No, en serio te digo. Neuquén prepara el toque. Y eso que no es el mejor lugar, pero para las demás. No, no. Pero estamos con un neuquino. No puede ver la cara del otro. Eso... Juan, no. Hay un buen horto, eh. Hay un buen horto. ¿Y eso? ¿Y eso qué lugar es una...? No, ahí se ve el lugar. No, 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 no. Se te vuelan... Juan, yo, ¿verdad? Yo cuando... Yo cuando... Yo también... Che, tenés tus pilotos, Benvenuti, y este, amigo. Bueno. Es verdad, Benvenuti también. Es un lugar barrio. Es verdad. Que hay lugar más loco. El clima nos ayuda, la puta. Vamos y nos ayuda, pero sí. A mí me invito a comer un lugar muy bueno. Yo fui a comer... No, invítame igual. Me invitas con una sola vez. Oh, una sola vez. Bordo, yo fui a tu casa y yo fui a tu casa. ¿Dónde fuimos a comer con él nosotros? ¿Te invitaré el culo de Cristiancito? El viernes. Bueno, el viernes hacemos asado en casa. ¿Me lo vas a invitar? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Lo llamé. Estaba por entrar con Carolina en Lulapag. ¿Qué está diciendo, bordo? Digo, bordo, me hicieron una joda. Cada vez que me cortó el teléfono. Y era a Bianca que le había puesto una... ¿Cuchá, Bianca? Una bombacha. Una bombacha en mi bolso, boludo. No, no, se zarman. Se zarman. Capaz de año, 12 años. Se la dio la abuela, se la puso, para que no la vea nadie, la puso en mi bolso. Yo estaba en tallarlo más bien, no teníamos que ir a Mar de Plata. Por allá, un llanto. No te quiero ver más. ¿Te mató? Sí. No te quiero ver más. Acabo de abrir tu bolso, hay una tanda. ¿Qué? ¿Qué? No me debes quedar. Empecé a llamar a este, a este. ¿Me cortás? ¿Te mató? ¿Te mató? Explotás oro, boludo. Explotás oro. ¿Qué? ¿Iba para el departamento? ¿Te mató a los ojos? Sí. ¿Iba para el departamento así temblando? ¿Una bombacha de quilombo? Sí. Claro, ¿de dónde salió? Llevo, no lo ven más, no lo ven más. Ah, pero volviste cagoneando o volviste? No, vale. Salí a fondo, teníamos que ir a Mar del Plata. Digo, no sé. Vine en la carrera de posada. Dejé el bolso del hotel. ¿Qué se llevó? ¿Alguna misionera? No, no. ¿Cómo dijo Bianca? Por allá, digo, Bianca, ¿fuiste vos? No, no. Está mal de la cabeza, está mal de la cabeza. ¿Cómo así, mi mamá? Gritaba así. Obviamente, del tercero, yo estaba en el tercero, hasta el séptimo, se escuchó todo. Y por allá, le mando un mensaje a la mamá de ella, así, tac. ¿Dónde será tuya? Sí me pone, boludo. Y yo así, yo iba así con el tercero, y le decía, ¿qué? ¡Pá! ¡Qué par, Dios mío! ¡Mirá! ¡Toma, toma! Y por allá dice... Igual no lo cumula. Y sería Bianca. Sí, sí. La mala sangre que te hizo... Pero no era medio de joven para que la use la abuela. Pero claro, una tana... Sí, boludo, 70 años mi historia era. ¿Qué? ¡Cagón de puta! Y por allá... Pero pará, y vos le viste la tana a tu febra, ¿sabes? No, boludo, era una gomacha que fue una febra. Y se la mandó, y se la dio la venena. Un acontecimiento. No sé, es difícil, es difícil. No sé si están así, si le creen. Sí, es muy enroscada la historia. Es medio raro, es medio raro. ¿Te acordás cuando fuimos a comer un asado? ¿Vos nos invitaste a un asado en Pinamar? Sí, claro. Que pedimos seis kilos de helado. No, sí, seis kilos de helado. Y acá no pedimos un kilo de helado. No, seis kilos de helado y lo comimos entre nosotros tres. Y estos gordos, estos gordos, hablaban de... No, entreno todo el día, todo, y así así con el helado. Pará, boludo, no sé. Se murió en Pinamar, se murió en Pinamar. Mirá todas las papas, mirá todas las papas que comió Walton. Che, mis papas me las comieron. Ah, Walton, está con el... No, pará. Está con la dieta cetóxica, decime la verdad, boludo. No, ¿qué está haciendo este pido? Ah, pero no, no. ¿Quién es? Hay más, más. Pará que tenemos que dar la noticia, la gran noticia. Para el martes que haga mi queso. Por eso, por eso, no, no. Hay una gran noticia que tenemos que dar. Él va a tener otro en él, ¿no? No, no, no. Bueno, ojalá, ojalá, pero no, esa no es la noticia que sea fuerte. Yo quiero, yo quiero. Tenemos, muy probablemente, Manuel Moriates en el TC 2024. ¿Qué regreso? 20-24, arriba. Arriba. Esto lo siga porque sabe que lo levantan todos los programas. No, no le da bien. ¿Qué? ¿Qué programa? Es como Walter. ¿Qué programa, gordo? ¿Qué programa? Esto sale, Lucas lo termina en tres meses, este programa, gordo. Se lo pone a editar, tiene un par de mancusas, termina en tres meses. ¿Por qué querías tener además de compañero de equipo? Emanuel Moriates, L24. Lo vamos a ver arriba de un auto, chicos. Arriba de un Ford Mustang. ¡Bravo! ¡Bravo! No, 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 no le gusta a vos. No le gusta a vos. No le gusta a vos. Lo degusta al jefe de equipo. ¡Eh! Se compró un Mustang. No, no compró un Mustang. Se lo va a poner a punto. Ahí está. Yo sabés que creo que con un Mustang va a ser de pescara. No, 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 está para eso, pero no, 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 va a correr, va a correr. Emanuel, en el tipo tuyo tenés un Mustang ya. Claro, voy a estar armando, tenemos dos Falcons y un Mustang. El martes que viene ya tienes un motor de Roddy. El motor de Roddy, el motor de Roddy, ¿cómo vas a hacer un motor de Roddy? Ema, anotame, ahora sí me gustó, ahora sí me gustó, motor de Roddy. Ahora sí me gustó, eh. Vuelve, Manuel, el martes que viene, 7 de la mañana, tiene que estar en la planta haciendo kilómetros. Ah, ya lo ponés a entrenar con el kilómetro. No lo conozco, a entrenar, no tiene que ser. Danu, a las 7 estaba haciendo, ¿cuál es la 7? Claro, por eso. Es un trámite para ti. Es un trámite, la... Bueno, está bien, listo. Después tenés que pagar freno, se mandó toda la lista, la lista. Yo tengo un partido padre. Hagan una persona. Lo he hecho un par de adiós. Y a la tarde de juego, el partido. No, el motorista, Roddy. Ustedes los motoristas son mentirosos. No seas boludo. Guate, guate, escuchá. ¿Cómo está el motor? Tres HP. A la otra carrera vas a decir, ganamos dos más. A la otra carrera vas a tres más. Esa llega a fin de año de 750. Ahí, 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 ahí. La verdad es el año con un motor de TN, 300 para abajo. Mirá con uno de TN, 450. ¿Cómo anda? Como la carrera anterior. Igual, igual. Igual, igual. No me eché la pelota. No, Roddy, sos de mentir también. ¿Yo? Sí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale sin poder responder. Oye, mentís menos. Pero a dos, tres caballitos... No, no. ¿Cómo está? Igual que el otro día. Viste que te había mejorado. No, no. Cuando lo prueban en la rodilla me dicen, che, boludo, anda mejor. Viste, boludo, que... Viste, bueno. Yo, eh, lo banqueé. Estaba igual. Te dice, tiene cinco o seis más. Sí, viste, boludo, mejor. Tendrá la concha normal. Ah, vos tenés igual. Sí, a mí me di igual, boludo. ¿Dónde carajo me dieron esto? ¿Qué hiciste los parredores? Se han preparado los guanzos, no, mentirosos. De los mejores pilotos que tuviste. No, pará, pará que me retiro. No, pará, pará el año pasado. No, pará el año pasado. No, la vergüenza, pará. La retiro. Retirate un rato. Retirate un rato para hablar y después lo ves. No, que, que... No, sí, me da vergüenza, boludo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Lo viste bien. No, no, no. Lo viste bien. No, 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 no. Me compliqué, me inquinomé con el Toyota. Y se cree que es el Red Bull, pero no es el Red Bull. Claro, claro. Viste, viene Giri con el azulcito, tú, adelante. ¡Tú! El tú. Pero estaba en el equipo de él, pues ya, también. No, no, pero eso fue el... ¿El año anterior? El año anterior terminó andando bien, y este año... No anda bien. Gini salió tercero de las dos carreras o cuarto, tercero y cuarto, no me acuerdo, pero funcionó bien. No sé, Manu, ya no. El Toyota oficial no anda bien, le echan la culpa a Willy. El Toyota, el Toyota sí usa un motor, no puedo usar otro motor. No, el motor torino, pero Manu, es como que no le alcanza. Ariel, te dormiste en la cúmica. 10 minutos de un rato va a contar una anécdota, ahora arranca a contar una anécdota, déjelo descansar. Se está acordando de alguna anécdota. Pero por eso duela también, porque tiene mucha carga. No, pero tiene mucho más de hecho. No soy el Adrian Neuby, viste. Yo le doy lo mejor que puedo y 40, 38, 35. Con un motor de 40 en la venta es imposible. ¿Qué querés, qué digo, viste? Hago el de Warner, primero en la recta. Pero igual, banquero los dos. Tac, tac. Uno está adelante peleando la punta y el otro 40. ¿Cómo carajo lo arregla? Si vos me decís, como equipo, ¿a dónde irías? Iría al McIntyre. Una organización de espera. No, no, fuera de joder. Están muy bien organizados los tipos, nunca los ves correr. Julián, ahora que lo tengo hace dos carreras, también el loco es muy prolijo. Sí, boludo. El motor, viste, gordo, arranca como si fuera... Bueno, si está para vos, lo tenés, digamos, medio exclusivo. Sí, 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 sí. Uno arrastra a ser uno de los mejores equipos que estuvieron. Vale. Vamos. Me hacía la autocarrera, me arregló la cama elástica de la chica, me arregló el bote de la chica. La canoa de Pedro el Canoero, no sé. El cuatri me arreglaste. También, todo, todo. Con Walter tenemos algo que, digamos... Nos divertíamos, Walter. Nos tenemos que juntar y hacer un quilombo, digamos. ¿Qué significa? Pelear un campeonato. No sé con quién. Con cualquiera lo hacemos ganar. Dentro, el año que viene, el otro, no sé. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. ¿Eh? Vuelvo, vuelvo. ¿Vamos a ser el equipo? ¿En serio, Manolo? ¿Vamos con todo? Dale. Vuelvo con Walter. Eso es algo que tenemos que juntar. ¿Quién es el piloto o no sabe? Ustedes ganaron en el 2013. Sí. Ah, pará, 2013. Papita Caliente. ¿Quién se hacía cargo de Diego Baventín? La rival. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Era mucha presión? Mucha presión y anduvo por todos los mejores equipos del país. Todo, todo intentado. Llámese motorista y chasis. Los mejores del país. Pero para decir la verdad, Diego era bueno. Obvio. Hablando en serio. Iba a los pedos, Diego. Le gustaron el tercero mil y hizo la pola. Me lo dijo Berta, boludo. Diego iba a los pedos. No es posible. Pero bueno, después hablas de esto. El hijo de fulano, el hijo de... Claro. Pasas siempre lo mismo. Chupo puede ver. Chacista. Walter. Walter. Walterista. Me parece mucho tiempo. Y de malo. Esto, no, boludo. Yo me acuerdo de esa carrera. Ese año definimos el campeonato. Bueno, yo no definía. Yo gané las últimas cinco o seis carreras de ese pista. ¿Cuánto? Y me acuerdo. La última fue en Buenos Aires. Y me fui a ver los TC a la S el Ciervo. No se puede creer. No se puede creer. Y todos hablaban de que Aventín tenía 400 caballos la rueda. Que tenía el motor remate. Sí, sí. Pará, pará, pará. Fui a ver la S el Ciervo. Era el que más tarde frenaba. Y el primero que aceleraba. Y te daba cuenta de abajo. Viste, era abismal. Pero vos lo viste. Podría decir que le doblan los pedos el auto ese. Pero todo. Porque Diego manejaba. Este hizo lo suyo. Hizo lo mío. Claro. Pero era distinto. Cualquier te sé. Después está lleno de boludos que hablan el pedo. Como siempre. Pero, pero. ¿Sabés qué pasa? Manu, cuando vos le ganás, molesta. Cuando vos salís 20, 15, 14. No sé. Nadie dice un carajo. Obvio. De Rodi, de Walter, de Fulano. Obvio. Cuando vos le ganás, me molesta, macho. Carajo. Sí, sí. Y ahí hablan boludeces. Pero. Es verdad. Te chocó un boludo. Es competición. Te cargas mano. No hicieras mano. Claro. Esa sería la declaración. Pero claro. Ahora tenés que declarar así. La próxima vez. Vos decís. Claro. No seas boludo. Vos sabés que hablo boludeces. Pero escuchá. Cuando te digan, hola. Rodi, de Mustangs está mal. No sé qué. Vos decís. Te cague a palo. No, no. No es bueno. Escuchá. No viste el puterío que había el fin de semana. No te pasó. Yo no entendí. No viste el puterío que había. Que el otro Mustang le mandó sacar. Y lo vieron diferente. Y que el otro. Que el Mustang era distinto. ¿Por qué no se preocupan? Si vos creés que el desguardo está mal. ¿Por qué no? Ustedes lo vieron. ¿Ven Formula 1 o no? Sí, pero es parecido. Bueno. Pará, pará. ¿Ven Formula 1? Sí, lo vemos. Adrián Newell. ¿Qué hace? Pará. Pará. Va con el cuaderno acá. Exacto. Y se para enfrente de la Ferrari. Capo, ¿no? El 1. Debe ser el 1. Sí, el 1. Mira la Ferrari. Mercedes. Rodi, vos no vas más a la Formula 1. No, boludo. La miro de acá. No, no. Aria Newell me manda los datos, boludo. Luchá. Pará, perú. Pará. Jato, voy a contar. Dale. Aria Newell mira el Mercedes. Ve donde entra el aire del... Donde va el motor. Después se lo pone al RB20, ¿no? No, 21. No, 21. No, 20. El de año es 21. El Red Bull es 20. RB21. Empezaron en el 2020, 2004. Anda cagá, boludo. Ah, vamos a hacer una pelea. Listo. Ah, un 20. Va y le pone la toma de aire. Ah, tiene razón, eh. Le mete la toma de aire al Red Bull. Le saca de la trompa de la Ferrari el caballito. Se lo pone. Dale gana. ¿Por qué no hacen estos boludos lo mismo? Si vos decís que el Mustang de Warner está perreado, está mal. Hacé lo mismo, claro. Andá y paráte, boludo. No, y no está perreado. Miralo. No, si no hay reglamento. Es un poco más chico. Pero si no hay... No, Walter. No hay reglamento. Ah, vamos. ¿Cuál es el reglamento del Camaro y del Mustang? ¿Cuál es? No hay... Andá y miralo, boludo. Parate enfrente del auto. Y decís, este boludo le puso la toma acá, le puso el cosotín, el alerón, eh. Yo creo que no. No, no. Están equivocados. Además hay una virtud... Les molesta que los caben a favor. Para mí sí. Para mí sí. Hay una virtud de Warner que de última, si hace algo mal, el tipo sabe dónde hacerlo mal. Porque por ahí otros no saben dónde hacerlo. ¿Sabés cuál es el mejor chasista de Ford? Pero si es real que Warner, el loco, nosotros estamos comiendo un asado y él anda viajando, comprando un pitón. ¿Sabés cuál es el mejor chasista de Ford? ¿Qué hay? No, hay dos, eh. No, el gordo rato. No. No, el gordo rato sube. Armando un parri, sentate. No, que no se va a arruinar. No, que no se va a arruinar. No, no, que no se va a arruinar. No, no, dejáte de joder, hijo de puta, que a vos te estuvimos de piloto. ¡Tame una cosa! ¡Tame una cosa! El otro día en Calafate estaba a 30. No, no, sentate, sentate, Manuel, sentate. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijo a Rodri? ¿Está bien? ¿Está bien? No estuve que tomaba una vez... Son el 2004 a cuarto en el campeonato. Tercera. ¿Qué hace? Mira, lo demás le pone un águila, le pone un coso. Nosotros, tercero en el campeonato, fuimos con dos autos distintos a las dos carreras y sin probarnos ninguno de los dos autos. ¿Sabes cómo que no probaste? No, probaste, con lluvia. Probaste en diciembre. Con otro auto. Ah, buen, pero probaste. Bueno, probaste. Ah, con otro auto fue en diciembre. Sí, pensé que era con el mismo. Probamos con el que andaba bien. Y presentó otro igual. Y después pusimos otro. Y después pusimos otro y ahora vamos a poner otro. Y la carga que íbamos a poner otro. Está bien, muy bien. Me gusta mucho. ¿Cuál es el que vas a probar? Él va a probar un formulo. Ah, se va a bajar. Yo la sé la verdad, Walter. Después te la digo. Probaste. Mirá Pacano, mirá Fontana, mirá Ortega. No, para mí eso no es, Roddy. Para mí no es la edad, para mí son las ganas. Vos decís, yo para mí los 46, 47, 48. Pernia tiene casi 50 y está bien. Pero no, pero Pernia no quiso seguir en el mes. No, Pernia no quiso seguir más. Pernia, digamos, es un montón. Perdía su recontra profesional. Sí, pero como yo. Pero como yo. Pero para eso le tenía más cara. Y él quería hacer un equipo con el hijo y no le daba los números para hacer el mes. Pero había ido a ver a él por un motor y decidió no seguir en el mes. No sé quién lo mambo. Las categorías más caras que hay, y la mejora mejoría. Acá no se trata de hablar de esta. Acá no tratamos así. Che, perdón. Ariel quiere decir algo, boludo. Sí, sí. Dale y quédense. Bueno, vamos. Tenemos una pastilla. Tenemos una pastilla. Shhh. Mirá cómo se quedaron los niños. Mirá si nos matamos. Se quedó sin señales. Yo tengo tanta historia por contarles. Otro más este siguiente. Y quedó... Jajaja. No querés que esté ahí. Jajaja. 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 Si es la gordilla. En esa forma manrecaba a Walter. La gordilla. Muy bien. Clarka, la que se te salió en la lapicera cuando vas a acompañar. Si me matas. Si me saca o no. Jajaja. ¿Por qué? Se estudió la una compañera, y te quería anotar tiempo. Primer curva, se le escapó la lapicera. Jajaja. 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 ¿Te vio hir commute? Esteno, normal. ¿Tschuf? De ahí como noAmerican. Jajaja. Yo no pico bien. Míralo, el EMA. ¿Cómo me vuelvo ahora? Ahora es que no tenemos más golos. Pará, bordo, no tirés esto, por favor. Entende cuántas carreras... No, ¿cuántas corriste? No sé, dale, le corrí. Yo no tengo nada. Si vendimos el campeonato por la última carrera que la tira... Muy importante. O sea, 0, 0, 0, 1%. Obvio, obvio. Un estátalo de perreo que teníamos. Obvio. Ah, me acuerdo, cuando todos corrían con 6 válvulas, corría con 6 válvulas, ¿no? 8 válvulas y 6 válvulas, sí, sí. No, ve lo que dice... 1.8... Este maleducado me habla a mí. Cuando el foco de él tenía un cigüenial de John Deere. Tenía un cigüenial de tractor. En el 2023, por piloto, ¿cuánta guita gastó el equipo en el piloto? Y cuántos puntos consiguió. Por ende, ¿cuánta guita le salió cada... Cada vuelta. No, cada punto que consiguió en el 2024, ¿cuánta plata? El más barato era Russell, 26.000 euros. Si sacás ese porcentaje, felpan el turismo nacional los puntos que consiguió que es más caro que Verstappen. De verdad, uno de los 150.000 dólares por punto. Puede ser, Gordon. Una vez le hicimos el valor por vuelta, ¿o no? ¿Te acordás? Le hicimos el valor por vuelta. No quiero poner un aislado fino, ¿eh? Pero puede ser, no sé. Puede ser. Con mucho seño de esfuerzo, Gordon. Sí. De loma, ¿eh? De loma. Así está, Gordon. Demasiado. Se quiere escolar para no pagar el peaje, Gordon. No, no, no. La última actuación de Buenos Aires, Felpan fue eso. No, fue... Deprimente, deprimente. Cuando Ariel hizo algo en la radio, así salió. A tirar ahora. ¿Pero qué fue eso? Ahora va a apuntar la verdad. La última. Quedó cuarto. No, no lo vas a apuntar, gordo. Contate una historia ahora, gordito. Che, Felpan, pero fuera de escuadra, ¿vas a hacer una buena carrera de homenaje? Tenés que hacer. No, estoy tranquilo, no. Y la mire, no sé cuándo. Ah, boludo. ¿Por qué no? No, estoy bien. Y en camioneta tenemos una acción de chapón. Pero el público te pide, Juan. Pero una carrera de homenaje. Pero vine y se está bueno. Yo me miro las redes del turismo nacional. Pero ahora sí. ¿Qué tendría que hacer? Claro, la gente lo pide. Ah, capaz que ojo que la... Con el community manager del turismo nacional que dicen... Boludo, todo el mundo pregunta por Felpa. Pará, si hay carrera de dos pilotos del Tecelo, ¿puedo correr conmigo? Obvio. ¿Hablo con Hugo? No, tendría que correr con el Tecista. No, no. Ah. No, no, pero él por... ¿No puede correr contigo? ¿No hay que correr despistado? Escuchá que Walter puede decir, Walter puede decir. Ah, no sé, él es comisión directiva. Él es comisión directiva. Va al Tecista en la categoría Jean Paul. ¿Va al Tecista? ¿Va al Tecista? Al Tecista. No. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No lo dejan correr. Pero si Pechito corrió. Si Pechito corrió. No, no. Está difícil, pero. Si Pechito... Si Pechito... Escuchame, Chacur fue campeón de turismo nacional y viene del TC Pita. Pero me estás comparando a Chacur conmigo, boludo. ¿Cómo vas a comparar a Chacur conmigo? Se acuesta a la día de la noche, Chacur. Claro, después de la noche se acuesta a Chacur, ¿qué tiene que ver? No, 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 no. ¿Qué pasó por el TC Pita Poula y por el TC Poula? ¿Qué pasó por el TC Poula? Claro, Cucu, ¿qué me está diciendo? En el turismo nacional, en el automobilismo, en todo. Queda guardado en mi casa. Claro, Cucu. Aparte acá estamos frente a una comisión directiva, puede decir tranquilamente lo que quiera. Si vos sos campeón del turismo nacional y querés correr en el TC, tenés que ir al TC Poula. No, no, no. No, no, no. Cambió todo. No tenés el gran riesgo. Esta comisión. ¡Esta comisión! Mirá lo que logró. No me voy a llevar los laureles, yo, Manuel. No, no. La comisión directiva del turismo nacional. Pero él viene con los antecedentes que le va a dar él. Para, para, para. ¿Y se lo va a pasar a la comisión? No, 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 Walter, no, no, no. Estás equivocado. Walter, estás equivocado, Walter, escuchá esto. Tiene una trayectoria que... No, escuchá esto. Escuchá, Vuelte, que quiere decir algo de la parte de la Nación. Algo que logró la competencia de la Nación. A partir del 2024, el campeón argentino de turismo nacional, clase 3, puede correr en turismo carretera. Exactamente. Sin pasar por ninguna motel. El campeón argentino de clase 2 puede correr en 6 de pinta. Sin pasar por 10 de maura ni en 6 de maura. Eso es algo que logró la comisión interinámica. O sea que él puede ir. Yo también, Manuel. Yo y Juan Pablo sale campeón de casi 13 años. Pues tendría que ganar de acá las que quedan todas. Miralo a él y... Puede correr en DC. Puede correr en DC. ¿Puedo correr en DC? Sí, boludo, ya va a ver. Pero ahora, Thiago Barbini, correr en DC. Claro. ¿Y el gordo Exposito está por correr en algo? Ese va. Sí, va a ver. Puchito, no puedo correr en DC. Chale azúcar. Chale azúcar. No, te habrá que ir a poner en DC. Ah, el Toto Chigaretta de la comisión de DC. No, quiere estar. Quiere estar. Pero lo van a poner en la próxima ronda. Está bien. Si es que por ahí no le pasa el tiempo antes. Pero va a estar. No le pasa el tiempo. Walter, ¿no? Lo está dando por muerto. Pobre Toto, vos sos muy hijo del público. ¿Cuál es tu cargo con Walter en la comisión de directiva? No, a ver. ¿Qué importa aquí eso? No, ahora está cansado. Porque siempre digo cosas que... ¿Sabés qué pasa? Yo le decía algo. Walter es un tipo. Está bien. Lo paga pedo. ¿Qué hace elaborar mucho a la gente? Los explota. Esto, ¿sabés por qué? Es porque los explotamos. Es un explotador. Esto no es explotador. Esto no es explotador. Esto no es explotás. Porque yo estaba enojado. ¿Viste? Agarró un veneno. Y se quedó todo el día trabajando. Si, todo el día. Si no, me dejó una caja desarmada. No sé. Tres días desarmada una caja. Y luego, pero a diez. Venía, parecía. Al Cuxi le digo lo mismo. Un día, ¿por qué no vienen acá y se dan cuenta que tenemos adulto de carrera? ¿Viste? Tendrán que trabajamos de esto. Hay que trabajar. Porque estoy todo el día... Vos lo mataste. Vos lo mataste. Vos lo mataste. Vos hijos más chicos... Vos vamos a tener una denuncia. Vos vamos a tener una denuncia. Vos vamos a tener una denuncia. Así no lo dejan en Colombia, ¿no? A los mecánicos. Brindar de último. Esto sería como jugar al... Vamos, vamos a brindar de último a Walter. Manu. Chavo. Porque... Eh... Uno más grande que acá por aquí. Uno más grande, si le pecan la frente, va a el obvio. Dale. Dale. ¡Ahíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí. Desde que grande va, tiene. Tiene un bol Gibraltso. No, nos dio... ¡No,去了! No, 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 no... ¿Tenésede grande? No hablábamos... No, no hablábamos de otra vez. Lo grande de unos chicos. De otra marca, Juan. Gordo, te va a morir. Te va a morir. y tu capiteta no tiene gasoil ni nasta en serio, llegamos a 30 kilómetros acá cuando la paramos en Andalucía y se marca cero cuando quedan cero le quedan 30, 40 kilómetros no, esta no va a llegar hagan puente, subida y a la derecha 3 ¿qué es eso, Juan? esta no es ¿se puede destapar? era toda blanca la botella no, pero no pero para la etiqueta amarilla esta no la puedo, esta vamos a proporcionar ah, ahí arriba ¿sabés que podemos destapar alguna de estas pero si la tenés fría? sacate, sacate lo que tenés puesto ahí pero no ve que yo la empujo de acá para acá para que no me queme no, para que esa tenía otra yo pero si vos tomás cualquier cosa no, para 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 no me queme no me queme yo tomo vuelvo este, no lo tomo y tomo el otro miralo hijo de puta no le gusta mezclar la cepa me gusta a mi me echó mitad de cada uno caliente por ahí elito dale gordo dale te gusta la burbuja metes el dedo en el culo a que? a botella no, pero ya entra medio dedo es buenisimo eso lo aprendí con Dimey cuando yo era cualcito Dimey lo fuimos una noche y me dijo esto se sirve así no, pero me comparas con Dimey no, bueno fue la noche no dice que le sacas varios kilómetros no, no, no estuvimos no, fui a a la casilla fui pero en el moula que vos estuviste y yo estuví ahí pero no sé por qué las veces que hay con los motores no se animó a venir mirá como estaría así es vos la concha de tu hermano así es vos y vamos le hacemos la despedida a ellos traemos un motorcito que esté medio pelo yo lo cargo yo le estaba banqueando el motor a Besole cuando se cayó el helicóptero de Carlitos Mene? si que tal era Carlitos Mene? que tal era Carlitos Mene? un pingasso un pingasso Manu lo conozco a fondo pero el chabón entrar que hace si exactamente entrar acá saludar uno por uno exacto viste no el boludo ese que de primera ahí que se yo no se los sábados de la mañana llegaba él paren todos nosotros estábamos preparando los tempras armando los tempras paren todos fatura vamos a desayunar todo bien entonces después seguíamos trabajando no el pibe era de primera yo no puedo decir nada bromadas se le dejaron y se lo boletearon lo boletearon no eso no se eso se hace tranquilo que al fin se quedó muerto así nomás se enganchó con unos cables se enganchó con unos cables se enganchó con unos cables lo cagaron a tiro volando ¿será? si se enganchó con unos cables en la ruta 9 San Nicolás San Nicolás San Nicolás los cagaron a tiro y el pibe hizo la que le enseñó el Yoyo Maldonado pero iba con otros irse a los árboles para que el helicóptero que era trabado en los árboles no le salió cayó ante los helicópteros y se mataron los dos y el pibe duró más que otra otra murió ahí los que lo seguían de la César Perla ¿eh? sí, sí César Perla iba abajo el que él quería hacer era la camioneta que iba abajo y la César Perla bueno, pero pasa por el accidente y se cree que es un choque de calle de derruta siguen de largo cuando están no sé a cuánto kilómetro le avisan ¿boletearon a Carlitos? ¿Vos qué crees que pasó? que lo boletearon yo me acuerdo que Besone dijo que venían boliando con el helicóptero se lo venían apoyando en el techo del auto que venían custodiando ¿no? eso lo dijo Tito el padre se quedó con un vuelto y le apagó el hijo y después le dijeron y cerró la boca porque tenés una hija también ¿cómo es que la única que fue y vio los agujeros que tenía el helicóptero fue la madre? porque la madre no le importaba nada no, no fue eso no, no, no no, no no puedo cuidar esto está evitado esto está evitado está evitado en el helicóptero aparte la duda Zulemita puede ser que haya sido la novia de un amigo de Emanuel eh... la Zulemita era amiga y la dejó embarazada el que boleteó Carlitos Menem el jefe tiene mucha data yo estuve ahí y escuchá por ahí es verdad a la ventana a la ventana a la ventana exacto se limpia la vida por allá nada se cayó una bomba acá con aquí pero vos que pensás ¿el boli? ¿el boli? no, no eso es lo que se comentaba en ese momento en el taller ¿me das cuenta? ahora sí es verdad ahora sí es verdad la ventana es mentira vos no lo sabés no, no yo ni lo comenté escuchaste y después si era verdad lo sabés claro en lo que se corrió exacto pero una cosa te cuento esta cosa recién estábamos hablando de que cuando ganás te dicen que estás mal y ahora ya igual te está diciendo que estaba mal Manu pobre Traverso Manu nos cagaste a palo el año pasado o el otro no me acuerdo yo en 2021 estabas perreado les gano yo el 21 o el 22 o el 23 ah pará que este ahora, ahora con la Paul de Warren anda a la puta querido chupame un pueblo este ganaba por nada ahí, ahí justadito estaba perreado ahí y ganó pero este hijo de puta llegó a ser Juan boludo y los cagaba palo es la única que es la única tenía los 4 autos del Mackie Park que te cagaban una palo cualquiera de los 4 no, se descompuso Gini que se descompuso él tuvo Gini claro nunca anduvo tan rápido estaba él boludo hubo una carrera le decía a Gini pasá, pasá y si ganó una carrera por lo menos el PC y no la pudo ganar dejate dejá dejá no, que la va a ganar Gini boludo se descompuso pero hace un calor de cagarse si, ya hacía mucho calor te quemaba el asfalto y andabas con la gotita pero a lo que voy le es ganarse Y yo soy hijo de puta, es perreado, no están escondiendo. Pasa así. Gana Redbuche, tiene algo mal, hicieron algo mal. Cuando ganaba Mercedes, no, robaron el reglamento, no sé qué. Vos le traen una puta jugada. ¿Te hagas una foto, Brody? Así termina todo. Brody. Por tantas carreras que ganamos. No, no. Tenemos que romperle el culo en algún campeonato. Tope reyro, tope reyro. Ya te lo dije la vez pasada. Ahí está, acá está ahí. Mañana te venimos a buscar, Brody. Te voy a decir algo. Este es el auténtico mando. ¡Bravo! No, no el que se enfoca en la televisión. No, este. Este, no. Es normal. Es como nosotros. Es humano, es humano. No la cague. Vamos con la foto. Salud. Salud. Salud, Brody. Salud, Salud. Salud, Salud. Salud, bordo. Salud. Oh, no. Colón de ellos, pero los pingüinos están cuadrados. Interescan… Vale, Indem relied. Ahí vamos. Ahí vamos. Ya estamos, así termina. El programa Que manera de entrenar Están preparándose para el ferpa 20 Ahí viene alguien de parada Dale Gordo ¿Cómo se llama? Mucho es eso No, no, no Guarda Gordo No, no, no No, no Dale Gordo, va despacio Chao Chao Dale, dale Ahora si ¡Gracias!